¡Naldo! ¡Abre la puerta! Hola muchachos, ¿qué hacen por acá? Venimos a celebrar tu santo ¡Denis Chavarrea, DJ! Yo te vi con mis propios ojos Esta vez no me puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo Esta vez nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme Estar seguro y tomar mi decisión Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de ella Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella No tiene nada de bueno Hasta su olor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella Ahora soy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la hago con fervor Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel ¡Denis Chavarrea, DJ! ¡Denis Chavarrea, DJ! Confiado estaba en ti Que me querías La vida daba por ti Mientras mentías Y como un tonto Llegué a quererte Como un estúpido Llegué a adorarte Y mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Y mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Por ella Por ella Me pongo de rodillas Enloquecido, enamorado Enloquecido, enamorado Y sin negarlo Con ella mi universo se agranda Sin ella se me acorta la vida Por ella me pongo de rodillas como un tonto en la lluvia Solo por no perderla Por ella yo pinté corazones por las carreteras Por ella me fugué del colegio solamente por verla Me convierto en el hombre más fuerte si alguien llega a ofenderla Voy cantando y gritando que la amo y el mundo sepa Que ella es quien motiva mi vida Que ella es quien motiva mi alma Que ella es mi sol, mi mañana Ella hace que crezcan mis motivos de amarla Que es ella quien motiva mi vida Que es ella quien motiva mi alma Que ella es mi sol, mi mañana Ella hace que crezcan los motivos de amarla Cuando te conocí Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste tú creer Me hiciste tú creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me Ya no me engañes más Ya no me engañes más Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Si Dios me hizo así Que puedo yo hacer Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Bueno y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Bueno y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Bueno y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Que me hace perder la calma Mira a ver Mira a ver Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame Mi amor si no eres conforme Si a ti Si a ti yo te lo di todo Que más quieres tú de mí Quiero adiós Quiero adiós Que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Quiero adiós Que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Quiero adiós Que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Tenis Chavarrea DJ